Miña, ¿cómo andás? Bueno, te aviso que estoy en casa, estoy re bien, no te preocupes, por suerte, papá me vino a buscar y bueno, safeó el castigo del chancho. Bueno, sorry que no te avisé. Nos vemos después. Besitos. Bueno, tenías razón, no estaba tan mal como yo pensaba. ¿Viste? Yo tenía razón, no me voy a preocupar. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola. Hola, Feli. Hola, Franco, ¿cómo estás? Yo... Bien, muy bien, contento. Me... me voy a... me voy a... me voy. Quedate, ¿por qué? Creo que tengo ganas de hacer pis. Ah, bueno. Hola, mi amor, ¿debes un ordenadito? La culpa debe ser tremenda para que me traigas todo esto, ¿no? No. No, no, nada, te extrañaba y te traje un regalito. No soy tarada. ¿Dónde fuiste y con quién te fuiste? Te dije que me fui a punta derecha a descansar, ¿por qué no me crees? También te pregunté con quién fuiste, sé perfectamente que no fue un viaje de negocios. La verdad que fui solo. Estaba muy mal, ¿sabés que mi última relación no funcionó y tenía que descansar? ¿Cuál es? Estaba triste, no me podés entender. Papá, sé que con Miche nunca pasó nada. Bueno, eso no tiene nada que ver ahora. Lo importante es que estoy solo y para vos. ¿Está claro? Nada más. ¿Vos, Imanuela, se piensa que yo soy una tarada? ¿Pero sabés qué? Me cansé y me tomen como idiota. Me cansé.